Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y hoy es miércoles de conversaciones con propósito. Sí, los miércoles cuando nos reunimos nosotros, los canocitos, a hablar de esos temas que nos interesan porque estamos como en una reunión de amigos, ¿verdad? Tomándonos un café, tomándonos un té o tomando lo que ustedes quieran dependiendo de la hora donde se encuentren. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Dianora Delgado. Este es mi canal Dianora Delgado, hashtag las canas. Tenemos una programación semanal los domingos de canas, belleza y salud. Los miércoles de conversaciones con propósito donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal y todos esos temas que nos importan a las personas como tú y como a mí. Y los viernes tenemos esos programas que nos van a poner en la actualidad con una guía de películas que ver en la comodidad de tu casa, además de esas noticias curiosas que tuvieron en el tapete durante la semana. Pero como te dije al principio, hoy es miércoles, un miércoles de conversaciones con propósito. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de emprendimiento. Sí, el emprendimiento que muchas personas están llevando a cabo en sus hogares, especialmente esas personas que nunca lo imaginaron hacer y que se están dando el permiso de realizar sus sueños, de comunicar, de expresar, de hacer lo que les gusta, de mostrar de una manera muy, muy particular, muy singular lo que les gusta hacer a través de cómo? De un canal de YouTube. Y lo mejor que se puede hacer con este canal de YouTube es que no solamente vas a dar a conocer lo poco o lo mucho que tú puedas saber, sino que además de eso puedes generar dinerito. Sí, hoy vamos a hablar de emprender en un canal de YouTube. ¿Cuánto dinero se puede ganar con un canal de YouTube y de qué manera ganas dinero en un canal de YouTube? Sé que este es un tema que te va a interesar a ti, sobre todo si eres una ama de casa y estás en tu casa, obvio, estás haciendo el trabajo, bueno, el trabajo que nunca termina y además el trabajo que muy pocos pagan con dinerito. Así que quédate porque este tema seguramente te va a interesar mucho. Hola, hola, buenas, buenos días, no sé, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estés viendo. Esto es Dianora Delgado hasta las canas, hoy con miércoles de Conversaciones con Propósito y hoy vamos a hablar, como te dije al principio, de las varias formas en que puedes ganar dinero con un canal de YouTube. Y yo sé que este es un tema muy interesante y que a lo mejor muchas se han hecho la pregunta y muchas dirán o muchos dirán, esta persona lo que hace es sentarse ahí y echar el cuento de lo que va a hacer. Otras personas especulan al respecto diciendo que YouTube te paga por absolutamente todo, que YouTube te paga hasta porque, bueno, hasta porque tú muestras un producto, lo cual no es así necesariamente. Lo digo porque, bueno, por ejemplo, este tipo de comentarios en estos días haciendo, viendo, porque yo estoy muy pendiente de los comentarios de todos ustedes y pues me doy cuenta de que algunas personas, primero, les gusta mucho, debe ser que son personas muy solitarias y pues no tienen nadie con quien hablar y se sienten muy frustrados y muchos, así como se sienten llenos de amor y cariño, volcan todo su amor y todo su cariño en esos comentarios. Hay personas también que llenas de mucha frustración, soledad, no sé, tantas cosas tristes que les pueden estar pasando por dentro y eso lo desembocan también en el canal, ¿no? O a cualquier persona, no me lo tomo como algo personal. Realmente considero que muchas veces esas personas que te dejan mal las vibras en los comentarios son porque no lo hacen por mí, lo hacen porque necesitan a alguien con quien desembocar lo que tienen por dentro. Y muchas de esas personas son gente amable y cariñosa, que me dejan siempre mucho cariño y mucho amor. Pero hay otras personas que, pues, como en todo en el mundo, también dejan esos comentarios llenos de, a veces, odio. Tristemente, pero el odio existe. Y pues cada quien ofrece lo que tiene por dentro, ¿verdad? Comentarios feos, comentarios llenos de mucha miseria. Pero eso es lo que hay dentro de esas personas. Más sin embargo, cuando nosotros creemos en Dios y tenemos la posibilidad de que Dios esté en nuestra vida, nosotros tenemos ese poder de alquimistas y transformamos todas esas cosas malas y la tomamos y la observamos y vemos, ah, mira, fíjate, de aquí puedo sacar algo bueno. Y te dan ideas y para eso uno usa la creatividad para sacar de lo malo lo bueno. Y eso fue lo que me pasó exactamente con esta pregunta, esta observación, esta crítica, esta crítica fea que me hizo esta persona. Por aquí les dejo el mensaje. Ella me dice, ¿qué de mal gusto que dijiste? No te voy a cobrar nada por eso. Por cliquear, por cliquear un link de un producto que yo siempre dejo en la descripción del video. Esa es una de las maneras en las que tú puedes ganar dinero. Ella me dijo, no te voy a cobrar nada, qué comentario de mal gusto, como si YouTube no te pagara por eso. YouTube no me paga a mí, YouTube no paga a ningún creador de contenido por mostrar un producto. Eso, el mostrar un producto te lo va a pagar el patrocinante del producto. Por ejemplo, si yo tengo una mayonesa Kraft, por decir algo, que no estoy haciendo la cuña, ¿no? Y yo digo mayonesa Kraft y mayonesa Kraft, la compañía Kraft me pagó a mí. Entonces ya eso es un trato entre el creador de contenidos, la persona. En este caso sería yo, ¿verdad? Y Kraft. No tendría nada que ver YouTube. YouTube te paga por el número de visualizaciones. Pero no es tanto el número en sí, sino que dependiendo del nicho de tu canal, dependiendo del contenido de tu canal. Por ejemplo, este canal ya es un canal que no solamente se dedica a canas, belleza y salud. También se dedica a estos temas como de emprendimiento, desarrollo personal, como es el caso de hoy de los miércoles. Y los viernes ya es más de espectáculos, actualidad y todas esas cosas, ¿no? Dependiendo del nicho del canal, por ejemplo, si tú tienes un canal de carpintería, eres un hombre o una mujer que se dedica a la carpintería. Entonces, por ejemplo, en los intermedios de tu canal, de tu video, las compañías de marketing van a ver que tu canal tiene un buen número de visualizaciones. Y además tiene un número específico de suscriptores, que es a partir de 1500 suscriptores en adelante, cuando ya empiezas, ya tú empiezas a poder monetizar. Dependiendo de las visualizaciones, dependiendo también de que si el canal ha sido bastante aceptado, no solamente por esas 1500 suscriptores que ya tienes, sino porque la gente lo ha empezado a ver bastante. Entonces ya las compañías publicitarias empiezan a fijarse en tu canal para colocar sus cuñas o comerciales. Por ejemplo, como en el ejemplo que te mencioné anteriormente, si es una, si tú trabajas con manualidades de carpintería, ¿verdad? O con manualidades en general, por ejemplo, te van a meter comerciales de Michaels. Michaels es una empresa aquí, es una tienda por departamento, una tienda donde venden productos de manualidades, por ejemplo. O una pega, una pega para hacer manualidades o, no sé, unas cartulinas o flores o esas cosas, ¿me entiendes? Dependiendo del nicho, dependiendo de las características de tu canal. Si es un canal de maquillaje, por ejemplo, Revlon, MAC, otras compañías de maquillaje van a hacer anuncios de productos de maquillaje en tu video. Bien sea en el principio del video, en el intermedio del video, al final del video. Esa es una forma que YouTube te va a pagar a ti. Las visualizaciones y los comerciales dependen también de cada país. Porque no te van a pagar lo mismo en un país pequeño, un país, por ejemplo, como Venezuela, mi país de origen, ¿verdad? Como te lo pagarían en Australia, o como te lo pagarían en Canadá, o acá en Estados Unidos, o en México, que tienen muchísimas personas, ¿verdad? Que son países que tienen una alta densidad poblacional, donde hay más gente. Por supuesto, hay más visualizaciones y YouTube va a pagar más las visualizaciones de esos países que de otros países. Entonces, esa es la forma en que YouTube te va a pagar a ti, dependiendo del éxito que tenga tu canal. Pero para que tú puedas verle realmente el provecho a eso, tienes que dedicarte bastante tiempo al canal. A producir contenido que realmente le importe a la gente, que la gente tenga curiosidad por saber cómo. Y no hay que desestimar nada. Hay muchas personas que dicen, ay, pero eso es una estupidez. Lo que pasa es que lo que para algunas personas es una estupidez, y es muy feo que se expresen así, pero realmente es así. Muchas veces dicen, ay, qué estupidez, con eso, esa estupidez la estás poniendo a ti. Lo que muchas veces tú, que hay personas que dicen, ay, por Dios, eso ya lo sé. A lo mejor tú lo sabes, a lo mejor. Porque he tenido también la oportunidad de leer en los comentarios que algunas personas me dejan. Por ejemplo, el video de la semana pasada, del domingo, ¿verdad? Que es que yo misma me corto las puntas. Una persona me colocó, ay, te quedó horrible. Yo le aconsejo a la gente que no lo haga, que se vaya a buscar un estilista. Yo también les aconsejo que se busque un estilista. Muchas personas se meten para criticar. Solamente no, ni siquiera ven el video, ni siquiera escuchan lo que yo digo. Y eso te da la oportunidad a ti de leerlo. Pero, aunque te quieran dejar mala onda, ¿verdad? Y tú los lees y tú dices, oye, qué bueno, porque de aquí esto me sirve de material para sacar el contenido de hoy, por ejemplo, ¿verdad? El de hoy. Y es verdad, o sea, uno se nutre muchas veces porque la gente me dice, ah, pero qué hago, qué invento yo mi canal, qué digo mi canal. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? Te gusta trabajar las manualidades, te gusta trabajar la repostería, te gusta cocinar, te gusta arreglarte el cabello, te gustan los productos de belleza, te gustaría enseñar inglés, sabes inglés o sabes otro idioma. Cualquier cosa es buena siempre y cuando tú le des algo realmente que la gente necesite. ¿Y qué es lo que la gente necesita? La gente necesita cualquier cosa. La gente necesita desde un clavo hasta una gran pared. O sea, el universo de posibilidades que te da YouTube para tú generar contenido es muy grande. Pero no debes de buscarte, de empezar a generar un contenido solo por generar un contenido, sino porque realmente sea un contenido que a ti te guste. Porque aunque, fíjate, fíjate lo que son las cosas. Por ejemplo, a mí me apasiona el tema del cuidado del cabello de una manera natural, de una manera que la gente lo pueda alcanzar, que pueda ser accesible para todo el mundo. No solamente para las personas que viven en Estados Unidos o las personas que viven en México o las personas que viven en España, sino también, por ejemplo, las personas que viven en Honduras, en El Salvador, en Venezuela, en Cuba. Entonces, por eso es que yo trato de dar muchas alternativas, no solamente para las personas que están en un determinado lugar más privilegiados que otro. Yo no puedo ponerles, ponerme a ofrecer, puedo ponerme a ofrecer productos súper caros, pero también tengo que hacer videos más sencillos donde las personas puedan acceder a productos naturales, porque me interesa que todo el mundo se sienta complacido y satisfecho con el contenido que yo les estoy ofreciendo. Sin sacrificar mi estilo, porque yo también vengo de un origen humilde, de un origen de un país donde se hace difícil encontrar muchos productos, pero ahora estoy acá en Estados Unidos donde, aunque estoy acá, tampoco tengo la posibilidad económica de adquirir todos los productos. Entonces, yo tengo que pensar desde el punto de vista de mis suscriptores, de mi audiencia, de en qué necesidad pueden estar y qué es lo que pueden requerir y qué es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida con respecto como una mujer normal de mi país, que a lo mejor no es la misma visión de una mujer normal de un país europeo, ¿verdad? O de otro país a cuidarse el cabello de una manera sencilla y económica. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos como creadores de contenido. Si tú piensas abrir un canal de YouTube, que te recomiendo que lo hagas, porque es una manera de generar ingresos y a la vez de divertirte y de tener una experiencia bonita, sobre todo cuando se trata de un feedback entre tus suscriptores y tú. Es algo realmente muy, muy interesante porque te da la oportunidad de conocer qué piensan las personas. Independientemente de los comentarios que te dejen, que casi siempre son maravillosos. Por cierto, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte que si te está gustando este video, me dejes un like y que me dejes tus comentarios con respecto a este video de hoy. El último video del miércoles nadie dejó su comentario, por lo tanto no estoy saludando a nadie. Los del viernes los saludaré el viernes y los del domingo los saludaré el domingo. Pero el miércoles pasado, como fue el primer programa de miércoles de conversaciones con propósito, nadie me dejó ningún comentario. Quiero que me dejes tu comentario con respecto al tema que estamos hablando hoy. Eso es muy importante. Cuando las personas nos dejan comentarios, nosotros tenemos la posibilidad de crear más contenido, porque aunque tengamos ya una lista de posibles programas, de posibles videos, de posible contenido que les va a interesar, muchas veces es del suscriptor, de la audiencia, es la que realmente nos da esas ideas para que nosotros generemos ese contenido. Entonces muchas veces cuando tú estás en un nicho, bien sea como te dije, maquillaje, carpintería, idiomas, manualidades, lo que sea, eso te da la oportunidad, ese feedback con la gente te da la oportunidad de crear contenido y al tener más contenido vas a tener por supuesto mayor visualización y de tal manera que vas a tener mayores ganancias. ¿Estás cansado de pagar mucho en electricidad? ¿Estás cansado de los aumentos del servicio de energía eléctrica? Pues hoy tengo la solución para ti. Actualmente existe un incentivo del gobierno de los Estados Unidos del 26% de crédito fiscal. Si te cambias a energía solar. Pero esto no durará por mucho tiempo, así que aprovecha hoy sin costo inicial para cambiar ese alto cobro y convertirlo en cero, mientras ayudas al planeta. Si vives en Texas y quieres saber cómo cambiarte energía solar hoy, envía la palabra solar al siguiente número 832-367-2406 y un especialista te dará asesoría totalmente gratis. Mejora tu economía y ayuda a salvar el planeta. Cámbiate a energía solar hoy. Esta es mi manera de explicar cómo se genera, es parte de cómo se genera el dinero en YouTube. Cómo tú puedes emprender generando un canal de YouTube. Me parece una manera muy práctica porque puedes trabajar desde tu casa con tu propio horario, en tu propio tiempo, priorizando siempre esto como un trabajo, tomándotelo en serio. Al principio es muy difícil tomártelo en serio y que también es muy difícil que las demás personas que están a tu alrededor se lo tomen en serio. Por aquí te voy a dejar un video al respecto que está en esta lista de reproducción de miércoles, ¿verdad? Porque al principio no le ves la productividad porque tienes que esperar llegar a los 1500 suscriptores como lo dije anteriormente para que tu canal empiece a monetizar. Entonces una vez que empiezas a monetizar pasa un tiempo para que esas visualizaciones te den la oportunidad de ir generando el monto adecuado para tu primer cheque. Por ejemplo, te dicen, ¿a partir de qué monto tú quieres tu primer cheque? Bueno, yo lo pedí a partir de los 100 dólares, ¿verdad? Ya llevo cuatro meses monetizando, ya llevo cuatro meses cobrando mi cheque mensual de YouTube. No te voy a decir el monto porque va creciendo poco a poco, gracias a Dios. Pero sí, sí se le puede sacar dinero, sobre todo cuando tú le pones todo. ¿Por qué te digo esto? Hay personas, por ejemplo, hay muchos youtubers en mi país, hay dos específicamente los cuales admiro mucho, que son Óscar Alejandro y Gabriel Herrera, que son jóvenes que están creando mucho contenido. Claro, ellos no empezaron en Venezuela, uno ya está en Venezuela, el otro fue un tiempo y se devolvió otra vez a Estados Unidos, los cuales están generando bastante contenido, han generado mucho contenido y están viviendo de las redes sociales. Están viviendo específicamente de su canal de YouTube. Entonces, claro que sí se puede emprender, claro que sí se puede ganar dinero con YouTube, pero por supuesto hay que trabajarlo. Porque todo, todo en esta vida, cuando tú quieres alcanzar algo, tienes que ser constante. Hay que ser muy constante y hay que tener paciencia y sobre todo mucha humildad a la hora de querer uno empezar a hacer algo. Uno tiene que empezar con humildad, me refiero al hecho de querer aprender, de experimentar lo que otras personas te dicen e irlo probando. Sobre todo cuando no tienes la capacidad de hacer cursos, porque tú tienes la oportunidad de que hay muchos youtubers que dan cursos online. Claro, obviamente tienes que pagarlos, algunos que son cursos gratis, pero otros tienes que pagarlos donde te dan las herramientas y todo para lograr crear un canal de YouTube con mucho éxito. Pero yo te voy a decir lo más importante de todo esto es ir tú probando, porque muchas veces tenemos la teoría, pero hasta que no vamos teniendo la experiencia suficiente como para empezar a hacerlo y sentarnos. Y la herramienta principal es empezar. No importa que no tengas la super cámara, las super luces, la supercomputadora, el super procesador, no importa. Lo importante primero que tú tienes que hacer es tener el contenido y tener las ganas de hacer que tu audiencia, que tus suscriptores, así sea el número 2, el número 3 o el número 4, o sean los 15 primeros suscriptores, se sientan contentos. Y que tú te vayas desarrollando, que tú te vayas sintiendo cómodo delante de la cámara. Entonces creo que lo más importante es eso, sentirte completamente seguro de lo que estás haciendo, entregarte y ser muy positivo, tener abierta la mente a aprender, a tomar de lo mejor, no necesariamente imitar, sino tomar de los mejores, aprender de los mejores. Yo sí, cierto, me inspiré en muchas chicas que hacían lo de las canas, pero básicamente fue por otras causas que yo empecé a enfocarme en lo de las canas. A mí siempre me gustó el cuidado del cabello, pero ya de eso hablaremos después. Mis principales inspiraciones ahorita como creador de contenido, no es porque creemos, no estemos en el mismo nicho, sino porque me gusta como trabajan, son mis paisanos, Oscar Alejandro, Gabriel Herrera. Y por supuesto, otros youtubers que son muy exitosos, no precisamente en el nicho de las canas, sino en otros nichos. Y creo que los tomo como un aprendizaje. Siempre tienes que tomar el aprendizaje de los mejores, no necesariamente en tu nicho, sino en la rama donde tú trabajas. Porque creo que es muy importante tomar el ejemplo y ir agarrando lo mejor de cada uno. Siempre es importante tomar lo mejor, absorber lo mejor y tratar de hacer un tipo de alquimia. De lo malo, saca lo bueno. Si no te quedó bien una toma, bueno, no me quedó bien esta toma, perdí esta grabación, pero entonces lo voy a volver a intentar y lo voy a hacer mejor. Esta vez voy a utilizar estas palabras, esta vez voy a hacer este script, este libreto y lo voy a hacer mejor. O voy a tomar esto, esto y esto y la próxima vez lo hago mejor. El primer video nunca te va a salir bien o, por ejemplo, no te va a salir tan bien como el último que hagas, pero así pasa. Todos los días es un aprendizaje y de esa manera, pues tú puedes ganar dinero de una manera pasiva en YouTube, con YouTube. Ahora, ¿qué le puedes meter a esas ganancias? Le puedes meter un sponsor, por ejemplo, el sponsor que yo tengo ahorita. El sponsor que yo tengo ahorita se llama Solar Family. ¿Qué es Solar Family? Solar Family es una compañía familiar que se encarga de asesorarte acerca de la inversión en los paneles solares. Recuerda que el gobierno de Estados Unidos, porque esto es solamente para Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo, Texas, California, Florida, New York, también tenemos Pensilvania, Connecticut. En esos estados específicamente, en esos lugares específicamente es donde se está haciendo, estamos aplicando más que todo nosotros la asesoría para los paneles solares. Aprovecha porque el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo un incentivo del 26% en crédito fiscal. Si tú inviertes en energía solar con cero pago inicial, dependiendo de tu caso, pero para eso tenemos que asesorarte. Si tú necesitas que te asesoren, si estás interesado no solamente en salvar el planeta, sino además en ahorrarte un dinerito y además invertir en el futuro de tu familia y del planeta, pues comunícate con los números que aparecen aquí abajo y seguramente no te vas a arrepentir. De todas maneras, en la descripción de este video aparecen muchos, muchos links que te van a interesar y específicamente los números de Solar Family. Además, síguelos por su Instagram. Uno también puede vivir de los sponsors y no solamente puedes tener un sponsor como en mi caso, puedes tener varios sponsors como muchos youtubers que yo conozco que tienen muchos sponsors que les pagan a ellos por ese espacio. Eso ocurre una vez que tú tienes un número determinado de seguidores, de suscriptores y ya sabes las personas que llegas a mucha gente. Entonces, esto llama la atención de varias empresas y varias compañías y esas compañías, además de eso, te pagan para que tú les promociones. Es muy importante la ética porque cuando uno va a recomendar un sponsor, ¿verdad? O si vas a recomendar algún producto también, pero ya eso va a ser otro tema que les voy a dar por acá también por conversaciones con propósito. Cuando uno va a recomendar un sponsor, uno tiene que tener muy en cuenta, y es un consejo muy personal que les voy a dar, que esa persona que tú estás recomendando sea una persona de mucha ética, de mucha moral y de mucha responsabilidad para que tu nombre no quede mal. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Y esa es una otra forma de generar ingresos para ti mediante tu canal de YouTube. No tiene nada que ver directamente con YouTube, pero sí lo puedes hacer. Y así, no solamente de esa manera tú puedes generar ingresos. Hay otra forma de generar ingresos, pero esto te lo voy a dejar para el próximo miércoles para que no te pierdas otro programa de conversaciones con propósito. Tomándote un café aquí con nosotros los canocitos, una soda, un té o lo que tú quieras, dependiendo la hora en que estés escuchando este programa. Recuerda que este programa no solamente lo puedes ver por YouTube, sino que sí, también lo puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en formato podcast. Dianora Delgado Podcast. Así que no te lo pierdas todos los miércoles y todos los viernes cuando estamos hablando de viernes de actualidad. Y por supuesto, los domingos de Canas Belleza y Salud con Dianora Delgado hasta en las canas. Bueno, mis amigas y mis amigos, canocitos todos. Gracias una vez más por estar allí. Espero que, por supuesto, me den un like, que comenten. Deja tu comentario para la próxima semana darte un saludo. Déjame tu comentario acerca de qué opinas de generar dinero mediante un canal de YouTube. Y además me dejas el lugar donde escribes para yo poderte saludar. Recuerda, no pierdas tu tiempo en energías negativas. Aunque tú sientas algo negativo, no trates de llenar a las demás personas de algo negativo. Muchas veces yo veo cosas que no me agradan y no necesariamente tengo que ir a insultar a la pobre persona que está creando el contenido, que se está ocupando de hacer algo de la mejor forma que piensa. Yo creo que si algo nos molesta, que si algo no nos gusta, a lo mejor no está nada mal con esa persona. A lo mejor algo está mal dentro de nosotros. Entonces no tenemos por qué estar destilando nuestro odio y gastando nuestro tiempo en insultar, en tratar de hacer sentir mal a la otra persona. Porque finalmente la otra persona, ok, puede ser que se moleste al momento, pero después, por ejemplo, en mi caso, yo lo leo y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que hayan personas que se ocupen solamente de, si les molesta algo, ir a tratar de hacer sentir mal a la otra persona? De verdad, hay que sentirse muy mal con uno mismo para hacer eso con otra persona. Más vale dejar amor, más vale dejar cariño. Y si no tienes nada bueno que dejar, no dejes nada. Así que por eso que yo sé que todos ustedes me van a dejar lindos comentarios con respecto al tema de hoy. Muchas gracias, espero que compartan en sus redes sociales y espero escucharlos, leerlos y verlos aquí el próximo miércoles con Conversaciones con Propósito. Nos vemos.